Vaya tisito que te has montado, ¿eh? ¿Te gusta? Está bien Pero tío, ten más cuidado, hombre Pero... si solo es un precio Sí, sí, pero ¿qué precio? En la fiesta de los precios del héroe Merlin los precios son los protagonistas ¿Te lo vas a perder? Pero si solo es un precio, hombre